Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver Tenemos hoy que terminar en principio, ya veremos como se da la planificación de la temporada Empezar a cerrar plantilla, quizá hacer los primeros fichajes, a ver si salen jugadores también por supuesto Tengo que decir que he cambiado muchos, bueno muchos no, prácticamente todos los planes de desarrollo Como siempre hago cada temporada, cada vez que empezamos una temporada los cambio porque le viene mejor otro o lo que sea Además tengo que puntualizar varias cosas, os voy a hacer caso de momento, ya veremos que sucede luego En cambiar a Yorfa de lateral derecho, ya le he puesto el plan de desarrollo pero tardaba bastante, tardaba no sé si eran 40 o 60 semanas Era bastante, de todas formas no tenemos prisa, lo vamos a cambiar porque hay que traer un central titular en su posición Por otra parte también varios de los canteranos que eran MCOs los he cambiado a banda para que mejoren Porque me tardaba solo dos semanas en el plan de desarrollo, en el cambio de posición Entonces eso creo que les puede favorecer a ellos y uno más importante era el de Edgar Ricard, el francés De hecho vamos a verlo porque estoy hablando desde aquí, no lo entiendo El MCD francés, vamos a ver, está por aquí Le hemos puesto que cambie a central, ¿por qué? porque tarda solo también dos semanas Entonces eso puede ser interesante Yo quería cambiarlo a MC, a MCO imaginaba que tardaría menos pero no, al contrario O sea, a MCD tardaba 60 semanas y a central 2 Entonces, aunque luego no acabe jugando de central porque no tiene números para mi gusto de central Tiene números para MCD como mucho, aunque tiene 18 años tampoco se puede O sea, tampoco se puede sacar conclusiones en ese aspecto Pero eso, lo hemos cambiado aunque, repito, luego juegue de MCD o de lo que juegue Para que pueda mejorar porque nos puede venir bien, lógicamente Tiene un valor de 2,5, igual cambiando de central sube a 70, 70 de media, 71, 72 por ejemplo Por poner un ejemplo muy exagerado Y podemos sacarlo por 4 millones, ¿no? Pues es lo interesante al fin y al cabo Ya visteis ayer que pusimos todo lo que creo conveniente a la venta Se me olvidó poner a Miles Miles en principio va a salir, cuesta 6 millones y medio Así que lo vamos a poner en transferible Si llega alguna oferta, pues eso que nos llevamos De momento, pues tenemos la pretemporada Que el grupo que tenemos es Tocho, ¿eh? El grupo que tenemos es Tocho Encima no pueden jugar ni Roman ni todos los demás, lógicamente Y esto, pues, complica todo un poquito más, la verdad Vamos a meter a Cutesa Vamos a meter a Ras, quien fuera por... O favor, mismo, que puede jugar ahí Y simplemente tendríamos que cambiar a estos de aquí Y ya está, Gustavo Loso tampoco podría jugar, espectacular Es lo que hay, chicos No vamos a ganar, creo que, ningún partido, ¿eh? Como mucho el Benfica Y creo que tampoco De todas formas, vamos a simular Ya sabéis que esto siempre lo simulamos Vamos a ver la Real Sociedad que equipo lleva Lleva a Kepa en portería Pacheco y Nianzu de centrales Sola de lateral derecho Richards de lateral izquierdo Fabián Ruiz y Guevara de centrocampistas Aldi por delante Yanuzay por la banda derecha Miquel Oyarzabal por banda izquierda Y Bautista delantero Tiene muy buen equipo esta Real Sociedad Aunque, sinceramente, me esperaba algo más Tiene jugadores muy tochos Pero me esperaba un poquito más De todas formas, pase lo que pase Da igual, o sea, ya está Jugamos encima en el parque En el... Sí, en el parque de los príncipes En el campo del PSG Que no me salía... ¿Es el campo del PSG? El parque de los príncipes, ¿no? Ahora me he rayado Ahora no lo sé Da igual, chicos Simulamos rápidamente A ver qué sucede, por favor Una victoria sería Tochísima 1-1 Oye, te lo firmo Te lo firmo Gol de favor encima El Benfica El Benfica que le gana el Dortmund Cuidado Cuidado que Esta pretemporada puede ser Una auténtica bomba Por cierto, también Que se me ha olvidado mencionarlo Antes He apuntado todos los jugadores Que me habéis dicho, ¿vale? Hay muchos de ellos No sé por qué Ha dado la casualidad esta vez De los que hemos apuntado Que acaban de firmar Por otro equipo De todas formas Yo he puesto a observar A la gran mayoría Y... Y ya está Solo me ha faltado Uno exactamente Que me acuerdo hasta del nombre Que era Diego Barbosa Que ese no lo encuentro No me sale por ningún lado Así que No sé quién es Ahora tenemos el partido Contra el Benfica Vamos a simular Lógicamente A ver qué sucede El Benfica tiene a Kanji Bueno, será otro a Kanji Claro, imagino De media punta Un poco raro, ¿eh? No tiene mal equipo Tiene... ¿Diogo Jota? ¿Es Diego Jota? Bueno, es que claro Pueden haber muchos, ¿no? No sé No tiene tampoco muy buen equipo Simulación rápida A ver qué sucede Ojalá una victoria Sería tochísima Uno, dos Tires, Camel y Mapeg Gabriel que ha empezado Bueno, no Gabriel que ha marcado Ha empezado ganando el Benfica Hemos conseguido darle la vuelta Dormund pierde contra la Real O sea, el Dormund prácticamente Está sentenciado ya A ver que nos llegan ya Ofertas Ofertas de cesión Por Pablo Calderón Con opción de compra Del Moreirense Equipo portugués Vamos a negociarla Lógicamente El Mike Robinson Que... O sea, el Mike Robinson El Valencia que viene a por... De verdad No sé qué me pasa, tío No sé qué me pasa Hablo fatal Negociamos el acuerdo Vamos a ver Aceptamos lógicamente La opción de compra Vamos... Lo que quiero negociar Es el valor El valor de la venta luego Duración del año Me parece bien Un añito Me parece de hecho Perfecto El sueldo Nos lo vamos a partir Nosotros pagamos más Vamos a ver Tío O sea Que cobra mil ¿Por qué va tan mal esto? ¿Por qué va tan mal? Va tan lento No lo entiendo Madre mía 60-40 Para ellos 50-50 Pues ya está Aceptado No voy a discutir No voy a discutir Con vosotros Por ese... Por ese dinero Y nos ofrecen Un millón Trescientos mil Le vamos a poner O vamos a tirar primero Por lo alto Vamos a ofrecerles O a pedirle Mejor dicho Dos millones Si cuela Pues eso que nos llevamos Y si no de ahí Vamos bajando Hay que sacar pasta Hay que sacar pasta Aunque no la necesitemos ahora mismo Dos billones Uno trescientos No se bajan del burro Esto va muy lento Me está poniendo muy nervioso Porque yo hablo más rápido De lo que va la imagen Uno y medio Ya está No quiero discutir Por favor Morirense Tío No seáis tan tacaños No regateéis tanto Por favor Un millón y medio Un millón cuatrocientos De verdad Que tacaños Nada Aceptamos chicos Aceptamos Ya está No me importa Que barbaridad de gente Oferta del Valencia Por Mike Robinson Siete millones doscientos Recordad que valía seis y medio Así que podemos pedir incluso ocho El Valencia tiene pasta Vamos a negociarla Vamos a ver Siete doscientos Me parece una buena oferta Lógicamente Mira ahora sí que va bien No entiendo nada Pero le vamos a pedir Por lo alto Ocho y medio Ocho y medio Creo que sería una buena Una buena oferta Para sentarse Hablar Perfecto Javi Gracia O Javi el jocoso O Javi el monologuista Nos acepta Y ojo al dato Porque solo puntuando Contra el Dortmund Pasaríamos Y encima Bueno depende de como quede La Real y el Benfica Si ganamos pasamos como primero Eso es segurísimo Me parece increíble Me parece increíble En el grupo Que nos ha tocado Que podamos pasar como primero Me parece totalmente surrealista Vamos a ver el equipo del Borussia Porque ha perdido los dos partidos Umbejaun, Van Borza Caleta, Kar Salisu Banner Koppmeiners Berotut Gómez Roberto Guerreiro Torres La verdad es que tiene un equipo flojete Me esperaba algo más Tiene jugadores buenos Como Koppmeiners Y demás Salisu Caleta, Kar Bueno Guerreiro Rafael Guerreiro También muy bien Pero un equipo muy flojete Vamos a ver Si conseguimos dar la campanada Pasando de ronda ya Me conformo 1-1 Me sirve Me sirve muchísimo Caleta, Kar Que se ha ido con roja directa Y no hemos sido capaces De ganar el partido Muy feo La Real Sociedad La ha ganado al final Al otro equipo Al Benzica Por 2-0 Así que hemos pasado como segundo Nos tocaría el Marsella Nos llega oferta por Raskin De 80 millones Que no vamos a entrar a valorar Lógicamente Raskin No sale Por mucho que yo ayer dijese Que me ha faltado un poco más De él y demás No quiere decir Que no lo quiera O sea que muchos me habéis dicho Véndelo, véndelo No, no, no With the calm Por favor Robinson vendido Y Gustav Lobson Que quiere empezar a jugar Tendrás que esforzarte mucho Obviamente de titular No va a jugar Gustav Y vamos ya con el partido Del Marsella Vamos a ver Qué tal se nos da Contra los franceses El equipo que tienen Quiero verlo Sibera de portero Ojo Virashi y Perrin de centrales Richard y Petreta de laterales Camara Kone Sambilo Conga En el centro del campo Waman Hituca en una banda Ake En la otra No sé si será Neizan Ake Imagino que no, no Digo yo Y Virashi de delantero No creo que sea Neizan Ake El central Me parecería un poco Cuanto menos sorprendente Pero bueno Vamos a simulación rápida Es probable que lo perdamos Estamos muy cansados No hacemos cambios lógicamente 1-1 Ganan ellos en penaltis Vamos a ver los penaltis Quien ha fallado Venos por ha fallado Ya lo estoy viendo por ahí ¿Por qué no va esto? Madre mía Que mal va Que mal va el juego este hoy A ver Tire lo ha marcado Jack lo ha fallado Y luego Ben Osborne El venal de decisivo También lo ha fallado De ellos ha fallado Pues solamente uno No me imagino Claro Tiene que haber fallado uno Camara Es el único que ha fallado Así que caemos Pero bueno Algo de dinero Nos hemos llevado Y a ver que nos llegan Notificaciones Interés por Jakume IT Calderón se va cedido Perfecto Oferta de traspaso por Nian B 39 millones No la queremos Premio del torneo 3700 Ni tan mal Y creo que ya está ¿No? Ya hemos mirado todo Creo Es que Tengo en la mente Que iba a decir algo Pero es que no me acuerdo La verdad Y a ver que nos llegan Más notificaciones Oferta de traspaso Creo que he visto De Niver Efectivamente El Leeds United 8800 Niklas Niver Jugador que no va a jugar Con nosotros Y que obviamente Se tiene que ir Obligatorio Podríamos pedir hasta 11 Así que vamos a negociarla Vamos a ver 8800 Ya me parece una buena oferta Así que estoy teniendo en cuenta El valor que tiene Pues está feo Entonces vamos a pedirles Yo que sé 12 12 y medio Y de ahí ya Vamos bajando Enviamos oferta Vamos a ver Niver Leeds Por favor Se ha enfadado Pero que no es para tanto Por favor En fin La hipotenusa La verdad No me lo he visto venir No me lo he visto venir No pasa nada Y cambio de posición de Mappé Que efectivamente Mappé lo había cambiado Simplemente a extremo derecho ¿Vale? Porque como siempre he jugado A extremo derecho Pues me parecía absurdo Tenerlo siempre Como extremo izquierdo Como su posición habitual Entonces Vamos a cambiar la posición No creo que mejore Ni nada por el estilo Efectivamente no va a mejorar Porque es la misma posición En otra banda Simplemente lo he cambiado Porque me daba toque Y ya está Le ponemos un plan de desarrollo Pues va a ser en este caso Organizado a Alberto Para que mejore el tema De los pases Como siempre Y tenemos cambios de posición Hechos Vamos a ver el de Edgar Ricard Perdón Que cambia a central Si el juego Oye Hoy el juego está Está desabado Madona mía De verdad Lo cambiamos a defensa central 69 de media Ha subido dos puntos de golpe Vamos a ver Que le ponemos Porque esto Todo esto tarda a 17 Si todo tarda lo mismo Equilibrado tarda a 30 Lógicamente A ver Hay que subirle El rendimiento defensivo Y el tema defensivo También Claro Lógicamente Entonces Pues bueno Yo creo que libero Libero que encima Sube velocidad Sube agilidad También que es interesante Y todo tema de defensa Que es también Lo importante Por otra parte Tenemos también El de Manu Hidalgo Que lo he cambiado A banda A banda Ya lo diría izquierda A banda izquierda Que no me salía la palabra A extremo izquierdo exactamente No sé si mejorará Sinceramente Yo creo que sí Pero es que tardaba Solo dos semanas Chicos Tendría que hacerlo No sube de media No pasa nada Pero tiene velocidad Tiene agilidad Tiene velocidad La aceleración Hay que subírsela Quizá un poquito Pero no pasa nada Porque eso se puede hacer Poco a poco Esto tarda 19 semanas Ambas cosas Así que vamos a mejorar Un poquito Lo que viene siendo el tiro Para que mejore también Esa pierna mala Que juego Que nos llega Oferta de traspaso Por Dominic Jorza Esta no me la ha visto venir No lo tengo interferible Lógicamente El Z de Vigo Cuidado Cuidado porque Es tentadora Es tentadora 31 años Es un jugador De hecho va a ir a peor Va a ir a peor Esta oferta No me la he visto Venir para nada Y creo que Es que es una de dos O lo vendemos ahora O no lo vendemos nunca Lógicamente La de NM voy a rechazarla Tengo que poner En intransferibles A los jugadores Que no quiero sacar Lógicamente Pero nunca me acuerdo No sé que hacer Con Dominic No sé que hacer Si que es cierto Que nos ahorraríamos Un lateral derecho Comprar un lateral derecho Porque tenemos que comprar Ya un central Si nos quedamos con Jorfa Pues ya está Ya tenemos lateral derecho Encima le estamos cambiando la posición Entonces Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque la temporada anterior Lo ha hecho bastante bien Ojo que nos llegan Una barbaridad de notificaciones He puesto mucha gente A observar Que teníamos apuntada Más lo que he puesto de vosotros Así que nada Jaden Braff 80 de media Unos números que te cagas O sea Alucinante Un valor Bastante más asequible De lo que me esperaba Tenemos a Rey Envío Otra vez Observado Central del Sojato Un alemán 77 de media Una velocidad alucinante Para ser central Muy buenos números Pero eso sí No vendría como titular Mohamed Simakan Este sí que podría venir de titular No es excesivamente rápido Pero es bastante bueno A nivel defensivo El valor también Pues quizás es un poco Elevado Pero bueno No está nada mal Tenemos a Leo Ostigar Otro central del Brighton 78 de media 15 millones y medio El ritmo está bastante bien Buen salto Buena fuerza Buena agresividad Obviamente Nivel defensivo muy bueno El valor son 15 y medio Y encima se podría llegar A traer gratis En mitad de temporada Pero no me convence Como titular Ryan Clamping Yo me lo imaginaba Me habéis puesto a Ryan Clamping Yo he visto que estaba en el colche Y he dicho Meh Efectivamente Efectivamente Es un meh Pero como una catedral Tenemos por aquí a Ben Godfrey Otro central El del Norwich Que ahora está en el Watford 82 de media 29 millones El ritmo muy bueno Salto Fuerza Resistencia Anticipación También muy bien Todo El pase corto es bueno El pase largo meh Tiene cierta calidad Capacidad defensiva No está nada mal Y el valor es relativamente asequible Son 29 millones Que en total serían unos 35 a lo mejor Jakume Ité Que estaba en transferibles Efectivamente Lo he vuelto a poner a observar Pero me he imaginado Que si estaba en transferibles Pues no sería muy bueno Así que ese lo podemos eliminar Y por último Tenemos a Rafa Mir Que es que lo he visto Que estaba libre Pero ya se lo han llevado Obviamente Tampoco era un jugador Que a mi me interese mucho Que me guste mucho Por así decirlo En cuanto a números Para aquí y para el FIFA Y al final pues eso Estaba libre Totalmente libre Pero me imaginaba que Tenía que observarlo Tenía que observarlo Porque sabía que el ritmo Iba a ser lamentable Y ojo que nos llega Oferta de traspaso Por Tires Campbell Del Bayern de Múnich 62 millonacos No me acuerdo cuánto nos costó Pero nos costó Nos costó bastante Nos costó 25 o 30 millones Bastante me refiero Para nosotros en la época Ahora nos ofrecen Pues el triple Más o menos Y podríamos pedir hasta 93 Es el Bayern de Múnich Chicos La tengo que negociar La tengo que negociar Porque si sacamos 75 o 80 millones La triunfada es monumental Es que prácticamente Nos traeríamos Entre comillas gratis A de Ketelaere Sí que es cierto Que Rasika Me llama la atención No sé por qué Me llama mal la atención Pero Claro Hay que ser Consecuentes también Con lo que fichamos Y creo que de Ketelaere Puede ser Una muy buena Mejor inversión Que la de Este Rasika Milo Rasika A ver 62 millones No es mala oferta Lógicamente yo te la aceptaría Con los ojos cerrados Pero vamos a pedirte 85 Yo creo que se puede pedir Chicos Yo creo que se puede pedir Es un jugador Con mucho potencial Enviamos oferta El Bayern tiene pasta Vamos a ver 85 millones Uy 62 otra vez Con la cláusula de reventa Que no me interesan Las cláusulas de reventa Que eso es una estafa Por favor 80 millones Ni para ti ni para mí Por favor Señor Bayer de Múnich 80 millones Vamos a ver Acepta 80 millones Acepta 80 millones Me sabe mal Por Tires Campbell Chicos Pero son 80 kilos O sea Es que son 80 kilos Es que Es que no puedo decir Que no a eso Es que es una Es una burrada de dinero Para ficharnos A Por ejemplo De Ketelaere O Es que es que Es que es mucho pasta Es mucha pasta Nos llega notificación Vamos a ver Oferta Será Imagino Efectivamente Oferta de traspaso Por Raskin Nos ofrecen a Tyler Adams Jugador que tenemos Observado Más 35 millones No es mala oferta No es mala oferta Porque Tyler Adams Tyler Adams Perdón Tiene Tiene una media considerable 84 de media Tiene unos números muy buenos Lo tengo observado Ya lo hemos visto mil veces Y tal Pero no La verdad es que no Raskin creo que aporta mucho más Que lo que puede aportar Tyler Adams Que además es un Perfil de jugador De más corte Defensivo Por así decirlo Más notificaciones Informes finales Sobre Kyle Duncan Que este creo que se puede quedar libre A mitad de temporada Me ha parecido ver Efectivamente El contrato finaliza en 12 meses Podría ser un recambio de lateral Aunque no sea de lateral derecho Porque tenemos a Yorfa Podría venir Como lateral izquierdo perfectamente Ya está Le cambiamos incluso la posición Si hace falta Con unos números muy buenos 77 de media 9 millones y medio de valor Tenemos a Jeremy Ebovis Que este creo que Efectivamente ya se queda corto Así que lo vamos a eliminar Tengo que eliminarlo de la lista Pero quería volverlos a observar Matausta Ferner Sigue teniendo buenos números Pero a nosotros A ver Como recambio Sí que este toque Vendría muy bien Pero teniendo a los canteranos Sinceramente creo que Se nos queda un pelín corto Wajir Fagir 76 de media 11 millones y medio Este ya se nos queda muy corto Sí que este que tenía 22 añitos solo Me ha parecido ver Pero muy cortito Ryan Kent 81 de media 25 millones Sigue teniendo una velocidad Y una calidad tremendísima A mitad de temporada Igual Si lo dejan Si no lo renuevan Lo podríamos traer libre De momento A ver Como suplente Nos puede venir súper bien Eso sí Pero muy bien Falta ver el dinero que gastamos Cómo lo gastamos Y demás Kusunu El central Del Unión de Berlín 16 millones y medio En cuanto a ritmo Está muy bien Fuerza Tiene bastante Bastante calidad Más de la que yo me esperaba Sinceramente Para tener metro 90 Yo he esperado un central Bastante torpe Y bastante asequible En ese aspecto también No lo descarto No lo descarto Tenemos a Hakon Efgen O como se pronuncie De la Z 80 de media MCO 23 millones Un ritmo muy interesante Resistencia también muy bien Muy buena Tiene bastante calidad Pero No me acaba de convencer Más notificaciones Tires Camel Ha sido vendido Chicos Lo siento mucho Porque sé que hay muchos Que no estarían de acuerdo Pero son 80 kilos Tío O sea que viene el Bayern A por un jugador nuestro Que entre comillas Y sin comillas también No es imprescindible 80 kilos 80 kilos y al carrer O sea y Tutu Viene la Fiorentina Por él 7 millones 600 mil No voy a hacer como con Niver Ni nada de eso Aceptamos Aceptamos directamente Ya está Porque no quiero que me Que me digan luego que no O que negociamos por lo alto Y se nos vaya El Aston Villa Que viene a por Josefo Kumu Lógicamente Kumu no sale Lo que voy a hacer Es poner en intransferibles A los jugadores Que no quiero lógicamente Que se vayan Entonces Jamie Camin Por supuestísimo Bramal Por supuestísimo Que por cierto ha subido un punto de media Josefo Kumu Por supuestísimo también ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estos son canteranos Nian B Por supuestísimo Que también Orel Mangala Por supuesto O favor Me dejo la puerta abierta Porque me he dado cuenta Que Oscar Dorley Podríamos ficharlo Ya nos dejarían ficharlo Entonces Guau eh Cuidado ¿Qué valor tiene O favor? 20 millones y medio Es que incluso A lo mejor el intercambio Nos puede venir bien Placheta que ha subido un punto de media También bloqueamos ofertas Nicolás Raskin Por supuesto Juan Castaña también Porque Juan Castaña Yo no quiero que salga Sinceramente Que ha subido encima de media Vamos a ver Ni ver nada Manu Hidalgo Josh McPay No va a salir tampoco Roman Barlo Creo que es obvio Bloqueamos ofertas y ya está Y Jack De momento A ver Si nos llega una oferta ¿Cuánto vale? Vale 10 millones Si nos llega una oferta De 20 millones o 25 Es para planteárselo Lógicamente Nos llegan más notificaciones Oferta de cesión Con opción de compra Por Edgar Ricard Del Blackburn Cosa que no vamos Ni a entrar a valorar Informe mensual sobre el filial No sé si subir alguno Tenemos a Lino Sosa Portero Con una pinta Terriblemente importante Aunque el potencial Ha bajado mucho Enrique Bello También le ha bajado Muchísimo Muchísimo el potencial Javi Ávila Más o menos lo mantiene Aunque sí que este Solo tiene 15 años Teco Silla Sigue manteniendo ese potencial Este Teco Silla Tiene muy 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 Buena pinta Incluso cambiarlo A banda Igual nos puede venir Súper bien Aunque creo que tenía Bastante calidad Bueno no Tampoco Tiene más velocidad Que calidad Marco Cifuentes El eterno canterano Que le hemos cambiado 28 veces la posición Y no ha mejorado nada Pero bueno Sigue manteniendo el potencial Así que eso es muy Muy interesante Y Calidu Dielle Que ha subido ya Un punto de media Este sí que juega Como extremo Y este sí que mantiene El potencial Y tiene muy buena pinta De más de 15 años Teco Silla Y Calidu Dielle Para mí ahora mismo Son las claves Son las claves Vamos a cambiar El plan de desarrollo Porque no entiendo Por qué este no ha subido Ni un punto de media Vale no No hay que cambiárselo Porque ya va a subir Va a subir ya enseguida Así que lo mantenemos Marco Cifuentes Vamos a ver el plan de desarrollo Es que los canteranos No los he mirado Sinceramente La cantera no la he mirado Por curiosidad A ver si Mira Extremo abierto Tarda una semanita solo Así que le ponemos Extremo abierto Calidu Dielle Sí que ha subido Un punto de media Pero vamos a ver El tema del plan de desarrollo Por si hay alguno Que tarde menos No, tarda todo Exactamente lo mismo Javi Ávila También habría que repasarlo Vamos a ver Javi Diez semanas Diez semanas Diez semanas Y diez semanas Equilibrao tardará más Efectivamente La dejamos en ancla La dejamos en ancla Tampoco me importa Enrique Bello y Sosa Pues la verdad Que me han decepcionado un poquito Me han bajado mucho 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 el potencial Cinco semanas Marcador Y cinco semanas también Central Defensivo Vamos a ponerle Creo que marcador Marcador me interesa más Aunque central defensivo No, es lo mismo Prácticamente Sí Le subimos O sea, le cambiamos a marcador Y ya está Y Lino Sosa Vamos a ver Sí que es cierto que el portero Pues no hay mucho más Dos semanas Siete semanas Pues nada Lo dejamos en portero libero Y punto Ahora mismo el presupuesto Que tenemos son Doscientos millones Ni más ni menos De hecho Podríamos bajar Subir Podemos jugar mucho Con el presupuesto Porque tenemos también Bastante presupuesto salarial De momento lo vamos a dejar así Tenemos doscientos millones Para fichar Creo que hemos hecho bien En cuanto a vender a Tires Creo que Si no lo hubiésemos vendido No hubiera pasado nada Pero es que si te ofrecen Ochenta kilos El Bayern de Múnich Yo creo que es para pensárselo ¿No? Yo creo que estaréis todos De acuerdo conmigo Así que lo que hay que Buscar ahora Es un delantero Es un delantero De recambio A ver Filtrando por delanteros ¿Vale? Harvey Vars Por cierto Lo podríamos traer Pagando la cláusula Pero son 122 millones Yo creo que no merece la pena Podríamos cambiarlo luego A delantero Y demás Porque tiene números Para ser un delantero Tochísimo Pero no es el caso No es el caso Ryan Kent Ya sabéis que se podría traer Por bastante poquito Por 20 25 millones Como mucho Tendríamos A un suplente de banda Bastante interesante Si que es cierto Que no nos contaría Para el tema De fichar jugadores Que no sean del mismo país Creo que teníamos que fichar 2 Pero bueno Eso es muy sencillo de cumplir Juke nada Jaden Braz nada Pasamos a los delanteros Adli Todavía no lo tenemos observado Antiste Todavía no lo tenemos observado Otra vez Pero bueno Más o menos con el valor Pues 32, 44 millones Adli cuesta 28, 37 Los números No tiene pinta De ser jugadores Que vayan a ser titulares Indiscutibles Tenemos al Che Adams También por aquí Que no está mal En cuanto a números Pero a mí personalmente Los números que tiene Ya se me quedan cortos Y Nahuel Bustos Que lo ha apuntado también Mira Karlan Grant lo tengo que quitar Ahora lo quitaré Nahuel Bustos Que lo ha apuntado antes Porque me lo habíais puesto En los comentarios Acaba de fichar por el Inter Entonces no se puede traer Borramos de la lista Karlan Grant Porque es un jugador que Ya por número no me interesa También tendríamos a Ricky Jones Que simplemente lo tengo ahí Porque es Ricky Y ya está Y lo quiero con toda mi alma Lo podríamos traer muy barato Por 26 millones Un jugador que Bueno En fin a nosotros Nos llegó a 98 99 de media Era una brutalidad El juego de este chico Y luego por otra parte Tenemos a Dequetelaere Tenemos aquí a Dequetelaere Aunque espérate Los segundos delanteros 84 de media 30 años Puede jugar en banda Que eso es bastante interesante Incluso se podría llegar a cambiar Directamente la posición a extremo Tiene 40 millones de valor Perdón No está nada mal No está nada mal Pero claro Luego tienes aquí a Dequetelaere Que se queda muy interesante Tío Se queda muy interesante Es un juego que también puede jugar en banda Bastante rápido No tanto como Como Rasika Aunque bueno Más o menos tampoco estarán Muy separados En cuanto al ritmo Agilidad 80 Resistencia Si que se que me choca mucho Que tenga 80 Pero bueno No pasa nada Posicionalmente un ataque 90 Anticipación 86 Fuerza 84 Un control de balón espectacular Centros Potencia de tiro Tiro lejano Regates Finalización Incluso tira las faltas Medianamente bien Precisión de cabeza Boleas Pase corto Y luego los rasgos Que tienes Centro anticipado Y clase Es un jugador con calidad Es un jugador De jugar Es un jugón Encima también Metro 92 Que para rematar Irá muy bien El rendimiento ofensivo Y el defensivo es alto 3 de fileranas Que lógicamente Se la mejoraremos 4 de pierna mala Y 25 años Chicos Creo que es el momento O sea Hemos vendido por 80 kilos a tires Y a este a lo mejor Por 90 o 100 Lo podemos sacar O sea Entre comillas La diferencia son 20 millones Nos cuesta 20 millones Sabéis lo que quiero decir O sea Yo creo que Puede merecer la pena Vamos a intentar Negociar Con el Tottenham Vamos a ver Vamos a ver Charles De Ketelaere ¿Intercambio de jugadores? ¿Tendríamos alguno para intercambiar? Yo creo que no ¿No? Banda Bueno Qtesa Para abaratarlo Pero yo creo que Qtesa no va a abaratar Absolutamente nada De aquí tampoco Porteros no tenemos Laterales Tampoco tenemos de valor Y centrales Obviamente Tampoco Entonces Pues no La verdad es que no podemos Abaratarlo mucho Le podemos poner una cláusula Por reventa Del 15% ¿Vale? Para ver si Rebajamos el precio Y luego ya Pues el La oferta Principal Sería Yo que sé Tío 90 millones Vamos a ver Si 90 millones Y así Pues nos hubiese salido O nos saldría Mejor dicho De Ketelaere Por 10 millones Con la diferencia De Tirescambio Entonces 90 millones Más una cláusula Por reventa Del 15% Se llevarían mucha pasta En caso de que nosotros Vendiésemos a De Ketelaere Vamos a ver Yo creo que dirán que no 107 No quieren ningún tipo De cláusula Le cambiamos un poquito Esto Le bajamos un poquito Vamos a bajarlo a 103 103 y medio Creo que nos salimos perdiendo De todas formas Vamos a ver Por favor Acepta José Mourinho Vamos a negociar Con el belga De momento Charles de Ketelaere Si conseguimos traerlo Vendrá como el jugador Más caro El fichaje más caro De la historia del Harroid Probablemente Para siempre O sea Probablemente para siempre Pues no creo que fichemos Nunca más A un jugador tan sumamente Caro Charles de Ketelaere Va a hacer historia Aquí relevancia A ver Yo creo que clave Un jugador que te cuesta 100 millones Pues si es suplente No tenía mucho sentido No le tiene la cara hecha Me ha dado la sensación Pero no tengo ni idea Vamos a ponerle 4 años de contrato Imagino que aceptará Efectivamente No, no tiene la cara hecha O si Se le da un aire muy bueno Eso si Está muy bien hecho Ignoramos la cláusula de rescisión Nos ponen ellos El sueldo Si que es cierto Que el tema goles Son 5 kilos Buah Es mucha pasta Vamos a quitar la bonificación De los goles La prima por contrato Me parece bien El sueldo nos subirá 100 mil Imagino 110 a lo mejor Vamos a ver 120 120 Pero me parece bien Chicos Me parece bien Aceptamos Charles de Ketelaere El fichaje más caro De la historia Del Harrogate Town Ahora mismo Pues yo tengo ahora Un dolor en el pechamen Alucinante Porque me acabo de gastar 100 kilos en un jugador O sea Me dicen esto hace un tiempo Y la verdad es que no No me lo creo Porque siempre he sido De regatear De gastarme el mínimo posible El de buscar gangas Antes de gastarme 100 millones Pero creo que es un jugador Que nos hacía falta Creo que es un jugador Un perfil de jugador Mejor dicho Que nos podía hacer mucha falta Nos podía ayudar muchísimo Y bueno Yo creo que es el caso ¿No? Quitaríamos aquí a Kutesa Que lógicamente estaba en el banquillo Pues porque hemos vendido A Tires Campbell Quitaríamos Repito A Kutesa Meteríamos a de Ketelaere Ya sabéis que Nibel José Tutu Joan León Y Kutesa Y creo que Michael Haines También están a la venta Entonces tienen que salir Tenemos que traer mucho fondo De almario Porque en el banquillo Tenemos a Cabrera Castañeda Hidalgo Se queda corto Se queda corto Gustav Confió en el O favor también Y Jacqueline también Ben Osborne por supuesto también Pero bueno Y en Castañeda también Pero Andrés Cabrera Y Manu Hidalgo Son jugadores para ir poco a poco Rotándolos De todas formas Creo que este Charles de Ketelaere Viene como Como vamos Como estrella Junto a Roman Barlow Yo creo que puede ser Uno de De los mejores jugadores Debe de serlo Por lo que ha costado Si que es cierto que Me da miedo El que haya costado tanto dinero Porque se le va a exigir mucho Y claro Si no consigue rendir Como toca Nos vamos a rayar Yo el primero Entonces Pero bueno Vamos a ponerle un plan de desarrollo Me gustaría mejorarle Efectivamente las filigranas Diez de Diez semanas Delantero móvil Además sube el tiro Sube la aceleración Y la velocidad Los regates La resistencia Que es interesante Vamos a cambiarle El plan de desarrollo Y faltaría simplemente Ponerle el dorsal Que tiene el 9 Pues ya está Se queda con el 9 Se queda con el 9 Tenemos dorsal Tenemos delantero killer Tenemos todo Aún nos quedarían 97 millones Nos queda bastante dinero Y ya sabéis Que no hay que fichar tampoco Gran cosa En este caso La prioridad absoluta De momento Sería traer Un central Un central De garantías Un central titular Si que es cierto Que los centrales Bueno también son caros Siempre suelen ser caros Entonces es complicado Pero bueno Teníamos a Rafael Barán Apuntado Termina el contrato O sea a mitad de año Se podría traer gratis Bueno No lo descarto Pero tiene 33 años Al igual que un tití Que la velocidad Es muy nefasta Y lo acaban de fichar Así que lo podemos Borrar tranquilamente Y nos olvidamos Descartados Estos dos en principio Tenemos por aquí A Zika Yotomori Centralazo Que acaba de fichar Por el Sohato El Sohato Se está fichando Todos los jugadores A Zomacho A Kanji Jugador que acaba de fichar También por el Wolverhampton Godfrey Este no lo ven Bueno espectacular Konsa Vale Konsa se podría fichar Konsa tenía Efectivamente Tiene muy buenos números Es un jugadorazo Es inglés No nos juntaría para el desafío Pero bueno Tampoco me importa Puede jugar también De lateral derecho Pero el valor que tiene Son 40, 50, 60 millones Sería aproximadamente Es una pasta Tenemos a estos dos En observación Pero sinceramente Yo por lo que veo Aquí en la previsualización No me parece que sea Para tanto A Reyyan B Cuesta entre 26, 70 Y 76 Digo yo Y 36 Pero creo que En números Se nos queda un pelín corto todavía Wesley Fofana No está nada mal No está nada mal Este central francés 44, 60 millones Es Ben Bomman Tiene un valor más bajo 33, 35 millones Porque se sale De verdad Que asco de FIFA Tío Que asco de FIFA Que mal va Soy al único que le va tan mal el menú Ya está Ya he vuelto Ya he vuelto Es Ben Bomman Lo que decía Los números están muy bien Sí que he dicho que en cuanto a Rimo Es un poco tosco Pero bueno No me importa Está bien Está bien Y luego los números defensivos Son una barbaridad Es un central fuerte Corpulento Que repito 30 millones Por 30 millones Un central titular Está muy bien Shimakan Es un jugador interesante En cuanto a Rimo Tampoco es gran cosa Pero también es De hecho Iba a decir Es parecido a Bomman Pero es que Te fijas Si tienen la misma edad Y la misma media Pues eso Es muy parecido Muy parecido Los números en cuanto a defensa Están extremadamente bien Este tiene un valor Bastante más elevado Sterju Se lo ha llevado gratis El West Bromwich Cuidado con lo que estoy diciendo Saint Just Es un jugador con muchísimo Muchísimo ritmo El nivel defensivo No está mal Pero no es tanto Como los que acabamos de ver Puede jugar también De lateral derecho Y de MCD El valor bastante bajo Es muy asequible Eso sí Luego Roger y Baños Están al PSG No sé ni si lo sacarán Lo acaban de fichar Lo acaban de fichar Jugadorazo espectacular O sea Los números que tiene Tanto en ritmo Como en defensa Es una locura Ben White Otro centralazo espectacular El ritmo también muy decente Casi 100 millones Que nos costaría Es una locura Nathan Collins No lo tenemos observado Sinceramente creo que Nathan No estaría al nivel Meji lo acaba de fichar El ERTA de Berlín Si no recuerdo mal No, no lo acaba de fichar Pero se queda cortito Hostigar También lo hemos visto antes Se nos queda un pelín cortito Aunque los números No están nada mal No están nada mal Y Kusunu Es un central también interesante Pero Se me queda cortito también No me acaba de convencer del todo Entonces Bah De los centrales que tenemos Pues sinceramente Si tuviera que tirar por alguno Sería Sven Botman O Shima Khan Son los únicos que me convencen En cuanto a ritmo No son gran cosa Repito Pero en cuanto a nivel defensivo Son bastante Bastante buenos En cuanto a calidad Pues Shima Khan Tiene 73 de control de balón 74 de regates Pase corto 79 Pase a largo 69 Y Sven Botman Tiene 71 de control de balón Pero 48 de regates Pase corto 77 Pase a largo 65 En cuanto a calidad Yo diría Que Shima Khan Es bastante Bastante mejor Creo En mi opinión Aparte puede jugar también De lateral derecho Si que es cierto Que cuesta entre 40 y 54 Es que son 20 millones de diferencias Chicos Son 20 millones de diferencias Y luego el otro También podría ser Wesley Fofana Que en cuanto a calidad Bastante bien Es muy similar A Shima Khan Por ejemplo Y el valor Pues también Lo mismo 44-60 40-54 Decidme que pensáis En cuanto a centrales Chicos Porque yo tengo un jaleo Yo tengo un jaleo Alucinante en la cabeza No sabría A cual fichar Es que no tendría Es que no tengo No tengo ni idea No tengo ni idea También me habéis dicho La vuelta de Benjamin Clifford Es posible Es posible Tenemos que traer un portero Eso seguro Por narices Es posible No descarto que Benjamin Clifford Venga otra vez al equipo Creo que sería una muy buena incorporación Volvería Después de haberse Formado ahí En el lateral De Turquía Y repito No sabría que hacer No sabría que hacer Ahora mismo Nathaniel Files Por ejemplo Terminaría con trata A mitad de temporada Pero creo que el ritmo Este central No era excesivamente rápido Que digamos Teco dilema Teco dilema Muy muy grande No sabría Repito A que central fichar Incluso a lo mejor Valdría la pena Traernos un lateral Que sea rápido Para ponerlo de central Cuidado lo que estoy diciendo No es ninguna Una tontería Es lo que se hace Por ejemplo En foot En ultimate team O sea Toda la gente utiliza Un lateral derecho De central Por el tema De la velocidad No sé chicos Decidme que pensáis Os he enseñado Todos los jugadores Que tenemos observados Si tenemos que observar Otro jugador Decídmelo también Lo dejaríamos aquí Porque tenemos el partido No me acordaba De la community shield Somos los campeones De la liga Y nos tocaría Pues eso Contra el campeón De la FA Cup Vamos a ver Que pasa por aquí Porque tenemos también La supercopa Claro Hemos ganado La Europa League Nos enfrentaríamos al Barça En la supercopa De Europa Cuidado con esto Que no me acordaba Los dos a partido único Claro Este partido No tengan fores Seguramente no le demos Ni prioridad O sea Creo que es lógico Porque jugar contra el Barça Es mucho Es mucho La liga al inicio Es bastante Quitando el partido El Chelsea Y el Barça Es bastante asequible No tengan fores Aston Villa Leicester Sí que es un poquito Más complicado Sheffield United Luego Brighton Sohabdon Y ya empieza ahí El Chelsea Ya nos vemos Ya nos vemos City por aquí también Ya empiezan los partidos Tocho Pero bueno Es un inicio de la liga Aparentemente Tranquilo Creo que se puede hacer Decidme Qué pensáis Por cierto Tenía pensado también Que uno de los ojeadores Que tenemos Ponerle simplemente A observar jugadores De banda ¿Por qué? Porque si nos traen Un jugador de banda Interesante Por ejemplo Marco Cifuentes Que es extremo izquierdo No es el caso Pero que tenga Ya 75-80 De ritmo Pues podría ser Un recambio ya De garantías Entrenándolo bastante Y dándole bastante Importancia Creo que estaría Bastante bien Repito Lo que falta por mejorar Sería el central Traer un central titular Por Jorfa Yo así ya Cerraría plantilla Lo que es la plantilla titular Y luego haría falta Pues eso Un portero Un jugador de banda Que tenga Pues eso Cierta velocidad Como es obvio Y yo diría Que poco más Yo confío mucho En los canterianos Edgar Ricard Y Ramón Palacios Me llama mucho la atención Al igual que Andrés Cabrera Al igual que Castañeda Al igual que Mano Hidalgo Y Olofsson Yo traería eso Por ejemplo Portero a Benjamin Clifford Un central titular De muchas garantías Jorfa pasaría de suplente Tanto de central Como de lateral derecho Como de lateral izquierdo No me importaría En absoluto Que jugase En ambas bandas Y Yo creo que ya está Porque Jack Lane Sería suplente de Roman De Dequetelaere De McPake Y de Placheta Mano Hidalgo puede jugar en banda Puede jugar también de MCO Puede jugar de SD Castañeda Lo mismo Puede jugar de SD O de MCO Andrés Cabrera Lo mismo O sea Creo que el equipo Tampoco nos hace falta Mucho más Si que es cierto Que nos hace falta Un banquillo De garantías Por poneros un ejemplo Benjamin Clifford De portero Un central Yo que sé Imaginaos No sé Los que hemos visto Yo que sé El único que me acuerdo Es Simacán ¿Vale? De titular Y luego Por ejemplo Ryan Kent De banda De suplente de banda Y más o menos Ya estaría Benosborg estaría De suplente de Bremel Yorfa De Nianbe O de los centrales Gustafoloso también Creo que es un equipo Bastante competente Y no nos hace falta Nada más Porque luego al final No acaban jugando Hay muchos jugadores Que no acaban jugando Entonces Creo que lo lógico Sería eso Sería centrarse En Dos, tres piezas clave Y ya está Ponte que Tenemos 90 millones Ponte que Benjamin Clifford Cuesta 8 Nos quedan 82 Ponle que Simacán en este caso Cuesta 60 Pues nos quedan Unos 32 Si no calculo mal 32 Fichamos a Ryan Kent Por 20 Nos quedan 10-12 millones Tenemos dinero de sobra Para salir del paso En caso de que necesitemos Algo Encima nos contaría Perdón Para el objetivo Fichar a Simacán o Benjamin Clifford Porque habríamos fichado ya Dos jugadores De diferente país Al de nuestro club Y creo que mejoran Mejoran el equipo Yo creo que Es que poco más Yo no haría No haría mucho más No haría mucho más Porque Porque yo creo que Así sobraría Chicos Me estoy enrayando mucho Hemos hecho solo un fichaje Mañana Bueno mañana Perdón El lunes Jugaremos Contra Contra el Chelsea La Community Shield Me gustaría terminar la plantilla Antes de empezar la liga Por lo tanto Puede ser que el lunes Simplemente veamos este partido Y luego ya El tema de Plantilla O de cerrar fichajes Quizá también jugamos Contra el Nottingham Forest Pero No me gustaría avanzar mucho más Sin tener Una plantilla Lógicamente Hecha Y Por lo demás Creo que ya está Decidme Repito Que pensáis Dándeme vuestra opinión A ver si entre todos Llegamos a una O a la mejor Decisión Posible Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y mañana Nos vemos Con más Nos vemos con más Tienes Tienes